Muy bien, ya podemos empezar. Ahí van llegando los demás. Ya abrieron el cuaderno que les dejé. Y ahora vamos a ver el que dice Python 04. Vamos a volver a usar la tortuga porque es más claro usar los comandos de Python dibujando. Instalamos la librería y la segunda opción que dice definir la librería de los comandos que vamos a usar. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño robot y nosotros le vamos programando los movimientos que queremos que a través de una lista para poder mover el robot necesitamos que tenga dos datos. Por ejemplo, para dibujar el cuadrado, si recuerdan, es moverse y girar. Y luego otra vez, moverse y girar. Entonces quiere decir que el primer elemento de la tupla que aparece aquí, el 100, ¿qué sería? El movimiento de avance, lo que sería el forward. Y el giro es el segundo de compañero. Acuérdense que las tuplas, de hecho en el temario, aparecen como estructuras. Si combinamos esos dos, que son las listas, y dentro de la lista tenemos cada movimiento como una tupla, pues podemos hacer cosas interesantes. ¿Se acuerdan de esta multiplicación? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en las listas. ¿Para formar un cuadrado? Sí. ¿Cómo es? Esa línea dibuja un cuadrado. El 100 es lo que va a avanzar, el 90 son los grados. Ajá. Y lo está haciendo cuatro veces. Exactamente. Esa es la respuesta. El asterisco 4 repite cuatro veces esa información. Y es como si lo hubiera escrito cuatro veces, ¿de acuerdo? Aquí queremos que esta tupla se repita cuatro veces dentro de una lista. Por eso usamos las llaves cuadradas. Podemos hacerlo aquí. ¿Se fijan? Ok. Muy importante que sepamos usar estructuras de este tipo. Eso nos va a permitir hacer una programación un poquito más elaborada que lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, ¿cómo le hago para dibujar todo lo que tengo en esta lista? Bueno, usando el ciclo for, yo puedo decir que todo lo que está en esa lista que se llama ruta, ve extrayendo cada elemento. Acuérdense, cada elemento, aquí tenemos cuatro, es una tupla. Ok. Entonces, el ciclo for, sí está claro que va a sacar todos los datos que tengo en la lista. Cada elemento tiene, a su vez, dos datos, que es la distancia D y el giro o el ángulo en G. Primero avanzamos la distancia D y luego giramos lo que diga G. ¿Qué nos va a dibujar? Ya habían dicho, ¿qué era lo que dibujaba esta instrucción? Un cuadrado. Un cuadrado. Perfecto. Ahí está el robot. Entonces, si yo quisiera dibujar un rectángulo, ¿cómo sería? ¿Alguien me dice cómo hacer un rectángulo? Y si igual nomás le agrega más, en vez de 100, serían 200. Ah, no, ¿verdad? Sí, va por ahí, va por ahí, más bien. Sería como que, ahí no sé, nomás es que ahí le tendría que poner más espacio. Sería, por ejemplo, ¿otro tupla? Otro tupla. ¿Coma 90? Con 90, ¿verdad? Los ángulos no cambian, pero el tamaño sí vamos a tener que alargarlo, por decirlo así. Por dos lados. Pero ahora ya no va a ser por cuatro, ¿sería por cuánto? Por dos. Por dos. ¿Por qué? Porque ya tengo dos lados y el rectángulo tiene cuatro lados. Nada más sería repetir esto otra vez. Y ahí está el rectángulo. ¿Sí? Sí. ¿Sí está claro? Sí. Entonces. Entonces, para que se repita los códigos ahí. Sí. O lo pueden escribir dos veces, todo esto dentro de la lista. Esto es equivalente. Si no uso ese, tendría que escribirlo a pie de todo, ¿verdad? Sería las cuatro veces. Así. Y hace lo mismo. ¿Sí, verdad? Sí. Ok. Dijimos que el código, pues, ya no iba a cambiar y efectivamente en este se repite, se repite. ¿Qué me recomiendan usar con ese ciclo para no estarlo escribiendo tantas veces? ¿Todo esto lo convertimos a qué? El ciclo. En una función, ¿no? Exacto. Una función. Entonces, vamos a definir una función que se llama robot. ¿Sí? Y tomo todo lo que es el ciclo tal y como está. Le puedo cambiar el nombre aquí y ponerle, se puede llamar ruta también, igual que el otro. Es una variable nueva. ¿Sí? Debo definirlo con el def, darle un nombre que es robot y un parámetro que es la estructura. Y ya tenemos el ciclo. Ya no nos volvemos a preocupar por escribir ese código. Nada más lo llamamos. Entonces, vean aquí, voy a usar dos robots con distinta información. El que dibuja el cuadrado y este que hace al oco, ¿verdad? Este, este que dibuja así como un pulso, es el segundo robot. ¿Sí? Vamos a jugar ahora que el robot se mueva solo. ¿Sí? Vamos a hacer que genere los datos. ¿Sí? Vamos a decirle que genere algo así como lo que acabamos de ver. ¿Cómo sería esa función? Ayúdenme. Vamos a llamarle generador. Este generador va a ser una función que regresa a una lista con tuplas del movimiento del robot. Vamos a imaginar un algoritmo muy sencillo que sería 90 positivo y luego 90 negativo. ¿Sí? Que yo le paso como parámetro cuántos, cuántos elementos quiero. Número de pasos. ¿Sí? Entonces sería for pasos. O sea, ese es el número de pasos. No me interesa el contador. Y voy a crear una lista que es el resultado R. Y ahorita está vacía. ¿Sí? Y en R voy a ir agregando cosas. El signo es ese y es positivo. Más uno. ¿Sí? Entonces le diría, ok, ya podemos generar el primero que sería R, ¿cómo le agrego datos a una lista? Con append, ¿verdad? Y le agregamos el 100, que es la distancia, o el más. Le podemos poner aquí la D de distancia. Para poderle poner el tamaño que yo quiera. Y el giro, el giro va a ser 90 o menos 90, ¿verdad? Vamos a suponer que sea S por 90. Me daría si es 1 positivo o 1 negativo. ¿Sí? Es ahí ya agregué. Y S va a ser igual a menos S. Y así me lo voy a llevar. Vamos a ver qué pasa. Hobot genera. Vamos a ponerle genera. Genera de 56 pasos. Vamos a ver si funciona. Puede ser que nos equivoquemos. Pasos está mal, debe ser una secuencia. Nos faltó que sea rango, ¿verdad? Otro error, ¿qué es? Vamos a imprimirlo aquí. Ah, nos faltó regresar R. Ahí está. Genera de 50 con 90, y luego menos 90, 90, menos 90. ¿Quién sabe qué era dibujar? Ahora sí. Lo llamamos al robot. Ahí está. Tendrá como una escalera. ¿Por qué se quedó la basura de la anterior? Porque no puse el home, ¿sí? Siempre hay que poner el home para que borre la pantalla. Entonces genera un escalón, ¿verdad? ¿Qué les pareció? ¿Qué se les ocurre que podemos cambiar el generador para que sea más interesante? ¿El 7 por qué es, profe? No, eso iba a preguntar. ¿La velocidad? Ah, el 7 es la velocidad. Yo le agregaría homes, y ahí en el ángulo también haría que se moviera, para que se viera como un segundero de un reloj, ¿no? Sería más interesante. Ah, eso estaría padre. También ahí le podemos agregar así como que se separara, así como cuando estamos con el nombre. Ah, también. Terminar a ese y luego se separara y empezar a traer del otro lado como un espejo, ¿sí me explico? Ahora sí que esa va a ser la tarea, que cada quien haga un programa de robots, porque están surgiendo muchas ideas. Yo voy a hacer uno que sea aleatorio para que se mueva como loco, ¿sí? Y luego ustedes pueden hacer ese, está muy suave, el de que pinte y no pinte, ¿verdad? Podemos cambiar el color aleatorio también.